Bienvenidos a la tercera clase el día de hoy vamos a hacer un arreglo directo al agua la técnica es muy similar a nuestra primer clase pero aquí lo lindo es las flores que vamos a utilizar estas flores son de las flores más lindas que existen vamos a usar la famosísima peonía a quien no le encantan las peonías entonces en esta clase pues les voy a compartir algunas ideas de cómo las debemos de limpiar igual les voy a dar algunos tips que he ido leyendo de cómo podemos hacer para que se abran estas flores sin solitas no se nos abre otra de las flores favoritas en este arreglo son las lilacs las lilacs son estas florecitas moradas que también encontramos en color blanco estas flores vienen de árbol son con tronco entonces igual les voy a enseñar a limpiarlas y les voy a enseñar a cómo integrarlas en nuestros arreglos de flores de mis favoritas y de casi todos son estas florecitas que uno pudiera pensar que son unas hortencias miniaturas pero no se llaman viburnan y estas flores igual que las lilacs crecen en un árbol son de tronco entonces igual las vamos a limpiar y las vamos a integrar en nuestro arreglo de flores para complementar y poder darle más volumen vamos a usar esta otra florecita que es muy similar al viburnan bueno de lejos y nos ayuda a dar volumen se llama buplerum puras flores encantadoras en esta composición yo voy a hacer el arreglo de flores en la jarra de peltre como lo hice en la primera clase pero si gustas tú lo puedes hacer en un florero que a ti te guste o en otra jarra que tengas verdad lo importante es aprender a combinar a integrar las flores y que nos logre que nos quede bien bombachito si le vamos a hacer un gato con tape a la base pero les voy a explicar de las flores que vamos a usar las peonías ya sé que está precioso el follaje pero no necesitamos tanto en realidad sólo le vamos a dejar las dos hojitas de hasta arriba y pues las demás se las vamos a quitar entre cada dos personas tenemos lilacs muy hermosas cada quien va a utilizar la mitad de ese bonche y si también están lindísimas las hojitas pero pues ya que dividan el bonche pues le van a quitar casi todas las hojitas ok a dejarle lo puro la pura flor tenemos el viburnan también se lo van a dividir entre dos y ya sé este es el que más duele pero pues también le vamos a quitar casi todas las hojas porque le quita para que no se les venga con todo y flor miren detengan las florecitas y le jalan las hojitas pueden dejar unas poquitas acuérdense que las flores toman agua por el tallo y tiene que circular por todo el tallo todo el tallo para llegar a la flor y si está lleno de hojitas pierde agua dándole a las hojitas y queremos que le llegue a las flores por eso se las vamos a quitar y también tenemos buplerum igual lo van a dividir entre dos y le van a quitar pues pero bien quitado porque acuérdense que si nada más tipo que se lo arrancan y bueno este si quedó muy alto pero si le dejan pedacitos entonces pues les va a manchar el agua que les quede el tallo medio limpio para mantener la proporción cuando hacemos un arreglo de flores así como le hicimos la vez pasada en la en esta misma jarra con el arreglo de las campanas que medimos para saber de qué tamaño lo íbamos a necesitar siempre es como el doble o el doble y medio para que nos quede redondito y proporcional ok entonces qué es lo que vamos a hacer si yo agarro como de donde empiezan las flores y mido me da más o menos la altura y poquito más se alcanzan a ver que sale poquitito entonces eso quiere decir donde están mis dedos es donde yo voy a necesitar cortar ya o sea primero mido si a partir de aquí va a ser como el doble entonces ya sin mover mis dedos pego a la boca del florero luego a la boca del florero y ahí voy a cortar y entonces no lo haga nada más les estoy explicando entonces ahí voy a cortar y ya lo puedo poner en el florero pero qué es lo que sucede muchas veces ustedes lo van a agarrar de aquí porque creen que donde quedó la última florecita va y ahí le van a cortar y les va a quedar súper alto y se les va a estar mueve y mueve porque porque es importante esta parte donde se unen dos partes del tallo que quede por dentro para que empiece a atorarse adentro del florero y tengamos más soporte para que cuando metamos los tallos delgadititos de la peonía se queden donde queramos y ya tengamos suficientes tallos adentro para que las flores se queden redonditas de lo contrario no lo vamos a lograr y se les va a mover y se entonces eso es el punto tengo así de esparparajante y su instinto va a ser medir aquí ahí y ahí quererlo y se les mueve además de que si les queda así de alto bueno hay unas peonías que no están tan altas y de todos modos no quieren que las peonías queden por adentro o sea quieren que luzcan entonces si esto lo cierran o sea con sus dedos nada más tantito le cortamos y ya lo metemos ok esa es la parte de cortar primero van a poner su su vara más frondosa vamos a poner una frondosa al centro y luego vamos a poner en las cuatro esquinas y les va a sobrar el que les sobre viendo su florero ya van a hacerse hacia atrás y decir ah como que aquí me hace falta y rellenamos para que nos quede redondo y frondoso el que va en las orillas procuren el que va en las orillas procuren encajarlo en diagonal acuérdense después de poner el bupler humi que nos quedó redondito vamos a poner el viburnum que ahorita se parece mucho porque está verde y cerrado pero se va a abrir y va a ser un poquito más blanco igual vamos a medir para que tenga la misma altura y puede que las florecitas que quedan en la parte de más abajo las tengo que abrazar y no importa si esas quedan por dentro del florero ahora yo les recomiendo que empecemos de afuera envolviendo en donde no pusimos bupler humi y al final rellenamos al centro medimos cortamos y metemos en diagonal procurando que los tallos se vayan atorando entre sí y no y no y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienen dos tallos muy largos, pues los separan para que luzca mejor. Queremos rellenar los espacios y seguir dando volumen. Si, como esto se me hace que está perfecta, tipo si la pongo al centro, miren, mido, corto y así vamos a ir midiendo. Y pues procuren ir girando su florero, ¿verdad? No las corten demasiado para que les queden aquí abajo. Que les queden sueltitas, pero tampoco que les queden súper, súper salidas. Música 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 Arreglo ya con nuestro armazón listo. Música Yo les recomiendo poner tres en la parte de arriba, tres en la parte de la mera orilla y después rellenar con las demás, dependiendo como sientan que les va a quedar más redondito o para donde se inclinaron más. Pero si es recomendable primero poner tres arriba, tres abajo y rellenar. Música 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 Yo no sé a ti, pero a mí me encantó. Me encanta poder disfrutar las flores según las temporadas del año. Y para mí la mejor combinación de peonías es siempre utilizando Viburnum y Lilac. Se me hace que es una combinación hermosísima. Música Música Espero que tú también lo disfrutes mucho y por favor mándame fotos para ver cómo están quedando tus arreglos de flores. Música Música